A ver el mundo entero voy Y llega donde quieras hoy Porque en el mundo entero Siempre hay un rumbo nuevo Donde mirar Y deja que te lleve el viento hoy A ver el mundo entero Que llegues donde quieras hoy Es todo lo que yo quiero A ver el mundo entero voy Y llega donde quieras hoy Porque en el mundo entero Siempre hay un rumbo nuevo